Hola chicas, si, de nuevo con la misma jova, de verdad que discúlpenme, se lo dije anteriormente que pues iba a estar pregrabando los videos para pues para tenerle un video aquí en el canal 3 o 4 veces a la semana y pues nada, hoy estoy aprovechando que no tengo a mi princesa, es para hacerle un review de los ELF Mineral Face Primers, tengo 5 de ellos, creo que son 6 que tienen ellos, me falta uno, espero conseguirlo, es uno morado y también les voy a estar hablando del ELF Daily Musturizer Stick, este, porque no quiero hacerle un video solo para un producto que de verdad no es tan, no es algo, oh my god, pero se lo quería pues añadir en esto pues para que sepan y nada, es súper bueno, so vamos a comenzar, el primer 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 que yo obtuve para rostro desde que empecé a hacer maquillaje y lo he obtenido como 3 o 4 veces es el ELF Mineral Infused Face Primer y esto es como su típico, su típico primer de cara, si es que se decide salir producto, no sé si le queda, si le queda, son súper suaves, este es como transparente, es bastante suave, te deja el rostro súper suave, súper suave, este se desliza súper bien, difumina bastante bien, las bases duran bastante, bastante, bastante con este primer, el segundo primer que yo obtuve fue este y este es uno de los nuevos que yo sacaron, es uno mineral también, pero este promete llenar las líneas finas de expresiones y, y te crea un acabado de la piel Flawless, no sé como se dice Flawless en español, so, no sé, por aquí le voy a poner cual es, um, cual es, eh, el nombre completo para que pues lo busquen, de verdad que estos, estos primer tienen un costo de 6 dólares, eh, y lo he visto en Kmart, no sé si en otro sitio pues obten, este, pues tengan esta línea de ELF, y también lo pueden obtener pues en ELF.com, um, y este es el Tone Adjusting Green, 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 este, pues, um, es bueno para, um, hello, 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 procesa, 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 esto es bueno para, para si tienes como rojeces en el rostro, pues esto pues hace que, que matifique, no matifique, sino pues que corrija esas rojeces en tu rostro, es bastante bueno, a mí por lo general me encanta usarlo, a veces yo tengo como que esta parte súper roja, los cachetes súper rojos, y es el que utilizo cuando tengo eso, cuando tengo mi rostro así, es súper bueno, a mí me encanta. Ay, déjame sacar este producto que se los quiero mencionar, ya que estoy haciendo este video, a ver si lo consigo, es súper bueno y se los quiero mencionar porque es bastante bueno. El próximo que yo obtuve fue el rosado, este es, es un rosita, um, casi blanco, y este promete igual, este, con las apariencias de las líneas de expresiones y también minimiza las apariencias de los poros. Es bastante bueno, es, si no es mi favorito, es uno de mis favoritos, me encanta, um, es súper bueno, este es el Poreless Face Primer, es este. El cuarto es el, el hidratante, igual es todos prometen, pues con las líneas de expresiones, pero este te mantiene el rostro hidratado y tiene vitamina A, C y E. Es este. Antes de que se me olvide, pues les voy a mostrar cuál es la intensidad de cada producto. Este azul es bien líquido, la cual a mí me gusta. El próximo es uno en tonalidad piel, es básicamente lo mismo, el mismo producto, pero con tono. Este te da, este te da una iluminación preciosa. Si tú tienes una base mate y tú no quieres que el acabado sea mate, pero te gusta la fórmula de esa base, por ejemplo, la base matte and poreless de Maybelline. Si yo no quiero un acabado flat matte, pues yo utilizo este primer. Lo ligo con la base y te deja el acabado más precioso. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este, este, pues ayuda con las líneas de expresiones y con un acabado flawless, pero es el, el Radiant Glow. Miren. Es este. A ver si se los puedo difuminar. Aquí. Que yo creo que con una pompa es demasiado producto para todo el rostro. Ah. También lo pueden mezclar con, con cremas para el cuerpo. Si a ustedes les gusta tener como que ese glow por el pecho y por los hombros. Lo pueden mezclar con su hidratante de piel y, y queda precioso. Tiene un glow brutal. A mí me encantó. Uno de los productos que quise añadir a este video, solo porque no quería hacer un tutorial o un video de solo este producto, pero no tengo mucho que decirles producto. El producto es súper bueno, eso sí. Por eso se los quería añadir para recomendárselo. Es un hidratante en barra. Es así. Viene en este empaque. Así. Es este. Tiene un costo de 6 dólares también. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es en barra. Tú le das vuelta y sale el producto. Me ha encantado tanto que este es el cuarto que compro. Es un Daily Monsterizer Steak. Dice que viene enriquecido con antioxidantes y anti-vejez. Tiene ingredientes de uva, cocoa, chía, aguacate, macadamia, aloe, 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 aloe. ¿Cómo se llama eso? Holy crap. Bueno, con eso mismo, aloe y manzanilla. Es bastante bueno. A mí me encanta. No tiene ningún olor. No es pregostoso. No te deja la cara pregostosa. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Y por último, que quería aquí añadirlo, ya que es un primer para el rostro, no para el rostro, para las ojeras. Es el Hydrating Under Eye Primer. Y si no me equivoco, esto cuesta 3 o 6 dólares. No estoy muy segura. Viene así, tiene su pompita. Y ese es el producto. Este que está aquí. Tiene esa tonalidad como como rosita, pero es como chinita. Y lo que promete es que te hidrata la zona de las ojeras. Así cuando tú te apliques el primer, pues no se cuartea el primer. El corrector no se te cuartea en lo absoluto. La cual yo sufro de eso. A mí se me cuartean bastante los los correctores. Y pues yo tengo mucha línea de expresión debajo de los ojos. No sé por qué. No sé por qué. Pero sí. Esos son los 7 productos que les quería hablar de ELF. De verdad que la marca ELF es bastante económica y bastante buena. No tengo nada malo que decir de esa marca. De verdad a mí me encantaron como que los tengo en mi gavetita aquí al ladito porque son los productos que más yo utilizo. qué más le puedo decir de esto. Son de verdad súper económicos súper buenos. Yo los uso diariamente en un día a día cuando de verdad no quiero ponerme absolutamente base en la cara pero quiero que se mantenga el rostro viéndose bastante bien. Utilizo todo menos perdón menos el verde porque pues el verde es bastante intenso y pues no quiero tener la cara tú sabes beide por ahí. Pero nada eso es absolutamente todo por el video de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado que les haya sacado de alguna duda. De verdad se los recomiendo para mí es un 10 con estos productos yo tengo bastantes productos de ELF Sí déjenme saber si quieren ver más reviews de algún artículo que yo tenga y ustedes quieran ver obvio y pues nada las voy a estar viendo en un próximo video se me cuidan se les quiere leer y bienvenida a todas las suscriptoras si no lo dije anteriormente de verdad que yo agradezco todas a todas a todas por el apoyo de verdad que para mí significa mucho que se sigan suscribiendo que les guste solo déjenme saber que videos quieren saber que videos quieren ver para traerles pues material que a ustedes les guste no aburrirla siempre con la misma rutina de siempre maquillaje 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 nada la voy a ver en un próximo video las quiero bye